Una de las modelos que ha cobrado gran popularidad en las redes recientemente es Emma Coronel Aispuro, no solo por su belleza, sino también por ser esposa de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra en uno de los juicios más esperados. Algunas personas aseguran que en el mundo cada quien tiene un doble y lo único mejor que puede existir de una Emma Coronel es que haya dos o más de esta, afortunadamente, esto es una realidad, pues la también modelo Vanessa Gurrola parece una gota de agua de la pareja del Chapo. A través de sus redes sociales la Sinaloense comparte cientos de fotografías en las que los usuarios pueden notar el gran parecido con la esposa de uno de los capos más importantes. Por supuesto, por muy parecidas que sean hay detalles que las distinguen de la otra y aunque no estén en competencia directa, varios internautas hacen diversos comentarios para favorecer a la que más les guste. Recientemente, Emma Coronel y Vanessa Gurrola compartieron una fotografía luciendo sus curvas peligrosas en entallados y pequeños bikinis, algo que encantó a más de un usuario. Sin embargo, pese a que la celebridad es coronel, en esta ocasión, según algunos internautas, la corona se la llevó Gurrola, pues tanto su pose como su sensual bikini cuerpo lograron arrancar más suspiros. Para que tú también deleites tu pupila con este par de reinas, aquí te dejamos las fotografías que están causando furor entre los usuarios de Instagram, disfrútalas y cuéntanos cuál te ha gustado más, bonus. Te dejamos un video de la sensual Vanessa disfrutando de la playa para alegrar tu día, con información de la neta noticias, Instagram y mundo hispánico fotografías tomadas de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.